La canción, yo te tomaré el copo, traigo una canción Pues todos a leer, o te guían de un coche, o te guían de aquí Pues todos a leer, a la pierna de puerta hoy Te vienes, te vienes y nos vamos a ver Porque la magia de tus ojos nace Que la vida es una canción Porque la magia de tus ojos nace Vivo el padre y de los canales Bañamos en el mar, escudos al despej Que antes de tu y en la luna, las alunos de un pie Que la magia de tus ojos nace Que la vida es una canción ¡Ale! ¡Eso! ¡Pa-pa-ra-pa-pa! ¡Pa-pa-pa-pa! ¡Pa-pa-pa-pa-pa! ¡No,ол,ol! Ya verás que sale y nadie muestra hoy Te vienes, te vienes y no Porque la magia de tus ojos me hable Y la vida es una canción Porque la magia de tus ojos me hable Y te pade y te lo canto Y te vienes, te vienes y no te vienes Porque la magia de tus ojos me hable Y la vida es una canción Porque la magia de tus ojos me hable Porque la magia de tus ojos me hable Mucha vida es un baño sin cielo Eres la piedra, la piedra, mis dedos Solo brillarte, brillarte Y el brillo de la luz Y puedo entender Porque la magia de tus ojos me hable Que la vida es una canción Porque la magia de tus ojos me hable Y te pade y lo canto Para no hacerme una vez Que la magia de tus ojos me hable Y te pade y lo canto Y tu vienes y no te vienes ¡Oh!